Música Muy buenas a todos, estamos aquí ya en la segunda parte de final de temporada con el afán Lido Y bueno, tenemos un partido contra el Bala fuera de casa un poco, bastante difícil Y bueno, como veis seguimos con los cambios, sigo manteniendo al tercer portero como titular Y como veis la moral después del último partido ha mejorado bastante en varios jugadores Pero bueno, seguiremos con el once titular, menos he cambiado a Adam James por Michael Howard Ya que tenía una nota, una calificación media mejor que nuestro querido amigo Adam James Y bueno, la nota en los cinco últimos partidos también es mejor Y nada, vemos a... bueno, le he echado una bronca a Rob Spendish porque en el último partido hizo muy mala nota Un 6, nada más, todo lo que sea por debajo de 6 y medio me parece que han jugado mal Y nada, vamos a ver que tal se nos da este partido, puede ser muy interesante Y si sacamos una victoria por lo menos quedar algo contentos, es decir que hemos logrado una victoria Con este equipo en la liga Y nada, este es el penúltimo partido antes de que finalice la liga y a ver que tal Bueno, el afán Lido ha tenido bastantes problemas en sus últimos desplazamientos Y no creo que cambie en este partido Tengo que pensar en una victoria de bala en casa Vale, como veis estamos a 11 puntos Y... bueno, tenemos un partido menos No vamos a quedar últimos Por lo que veo, parece que no Pero tampoco nos vamos a salvar La verdad es que nos hemos quedado muy lejos de lo que queríamos exactamente Bueno, de lo que nos habían pedido No sé lo que hará el equipo No sé qué hará la directiva Ya que... Están en un 50% Porque hay varias cosas que les han gustado de mí En la liga no he estado tan mal Pero bueno, también pensaba lo mismo en el Guadalajara Pero bueno, nunca se sabe Vamos chavales, demostrad a todo lo que podéis hacer Y como no, también apasionado Creo que aún podéis dar mucho Creo que aún podéis dar mucho Sí, lo sé, lo sé Siempre lo digo y siempre lo diré Y siempre confiaré en vosotros Y nada, como siempre Bueno, como siempre no Como hago últimamente Haremos una parada en el minuto 15 Otro en el minuto 30 Después el 60 y el 75 Y veremos a ver qué tal Hay que estar muy pendiente Porque ya sabéis que Los partidos parece que vayan muy deprisa Porque no hay jugadas de peligro Nunca se sabe A lo mejor en esta vez me equivoco Y hay bastantes Vamos a ver El juego del equipo rival Miedo me da Centro... ¿Por qué somos tan malos? Marcando clásicamente no hacemos bien Bueno, trabajando como defensas centrales Tampoco lo hacían bien Muy mal, muy mal Aquí perdiendo los balones aéreos Vale, 12, 13, 14 15 Vale, 17 Bueno, va Lewis Collin Hay que marcarlo más de cerca Deberíamos animar a nuestros jugadores A intentar jugar más balones más arriba, ¿vale? Nuestros pases largos se están funcionando muy bien ¿Vale? Los jugadores están muy metidos en el partido Bien Estamos sufriendo para mantener la posesión hasta ahora Y estamos perdiendo demasiados pases fáciles Vale, entonces Pases al pie Llevar el balón adelante Y cubrir al chiquillo este que no me acuerdo quién era Es el que ha metido el gol en un principio Lewis Collin Me parece Sí, Lewis Collin Siempre Siempre Y plena débil Y comenzar Bueno, confirmar cambios Y le damos al play Y a ver el minuto 30 Que conseguimos Bueno La posesión no la tenemos Para nada Ya estamos jugando fatal Bueno, bueno, bueno Va a ser un partido muy difícil Y vamos a... Va a ser muy difícil empatar Pero la esperanza es lo último que se pierde Vale, minuto 30 Perfecto Ian Sheridan Eh... Sheridan Ha dado muestras de una calidad de los centros Así que... Sería un suicidio dejarla de solo Ahora lo estamos haciendo fatal No tiramos a puerta Ya hemos dado Vale Pues en un principio Vamos a seguir Entonces Vamos a cubrir a Ian Sheridan Ahí estamos Vale Esto lo que nos puede hacer Eh... Es ayudarnos a... A que jueguen menos Eh... Recuperar un poquitín Lo que es la posesión del... Balón Y al conseguir la posesión del balón Crear alguna otra oportunidad Eh... Tenemos a un Paul Evans muy cansado Y muy flusclado Por lo que veo Bueno, bueno Nos atacan otra vez Mal asunto No pueden ganarnos así siempre Dios mío Mo se la está comiendo todas No está cubriendo bien Ya... Ya lo... Lo voy a poner a dejar repetido Se va No salta Ahí debía de haber saltado Es una persona alta Un metro 87 me parece Y se la ha comido Pero... De muy mala manera Tiene una nota de 6 con 1 Bueno, de 6 es con 2 No... Agresivo Espero que demostréis muchas más cosas En la segunda parte Voy a echar broncas En agresivo No estoy nada contento Con tu actuación No estoy nada contento Es que hay muchos que están Bueno, no estoy nada contento No estoy nada contento Atención Esto es que era un juego Un 5 o un 6 No estoy nada contento Con tu actuación Vale Vamos a ver si nos dicen algo más Deberíamos intentar colocar balones arriba Vale, pues hacemos esa instrucción Colgar balones al área Comenzar el segundo tiempo Y haremos el cambio en el minuto 60 Y seguramente será Keiran Howard Que está haciendo muy mal partido A lo mejor lo están cubriendo bien Le están presionando Y no estamos generando nada Nada, nada de fútbol Bueno Recuperar esos balones rápido Siempre hay que estar encima de Kotlin Pero claro, eso no significa que Desprotejamos los demás No, hombre, no No, no O sea, han hecho una triangulación Que no la hemos comido De muy mala manera Esos pases A ver, han dejado a Han solo Es que han dejado A Han a Atlas Y ha llegado a rematar perfectamente Sin ningún problema Bueno Mal partido 3-0 Y yo confiando en la victoria Va a ser que no Ya Muy difícil Aunque lo vamos a poner a sobrecargar Porque ya si perdemos Que perdamos de 5 Porque perder de 3 Ese es muy mainstream Vamos Pase, pase en profundidad Muy bien Planle Y golazo Ese pase en profundidad Ha sido muy bueno Vale, gol de Planle Hitless 1 Cuidaden, cuidaden A ver si vamos a meter ahora Otro Vale, minuto 62 Eh, ofensiva a sobrecargar Eh, aquí hay algún comentario interesante Que era un juego de error Muchos pases Vale Y Paul Evans parece agotado Lewis Colling está llevando las riendas Y en general estamos haciendo Encladas bastante bien medidas Vale Eh, vista general Paul Evans está muy cansado Eh Will Moe se está haciendo un partido de esas dos O bueno Igual que Michael Howard Mmm Entonces Eh Una cosa está clara Bueno El Kieran Howard también está haciéndolo mal Y Paul Evans Realmente está muy cansado Vamos a poner a Kareth Phillips Confirmar Es que no quiero hacer otro cambio No Vamos a Quitar a Paul Evans Que está muy cansado Vamos a ver si ahí recobrando balones Eh Mejoramos la defensa Podemos mover algo más No sé Minuto 75 Será un punto crucial Bueno No 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 ha habido nada Interesante Vale No hay nada que Comentar Estamos regalando demasiadas oportunidades Vale Tácticas Vamos a hacer un cambio ¿A quién? Bueno pues está muy claro Eh Voy a quitar Voy a poner a Paul Evans Paul Evans O Stuart Affleck No Paul Evans Paul Evans en lugar de Will Moss Paul Evans es marcado clásico también Confirmar cambio Me voy a guardar uno Como siempre me guardo Por si acaso Selecciono a alguien Y nada Eh Vamos a llegar ya A final del partido Como ya sabéis Esta es la segunda parte De final de temporada Va a haber otro partido Y no sé si haré un cuarto Vamos hombre A balón parado Eh Jugadas Aéreas Etcétera Eh Somos nefastos Muy malos Y encima Ha sido en propia puerta Ya lo veréis Muy bonito Marx Muy bonito Te da a ti Ya si le das Por lo menos Despejalo Fuera Fuera No era tan difícil Chaval Bueno Bueno Will Moss Una nota muy mala Y nada Eh Un partido realmente Malo Eh Sin oportunidades Nuestra Voy a ser asertivo No estará contento Con vuestra actuación Continuar análisis Y nada Predigen una victoria de bala No han defraudado Su afición estará sin duda Contenta por el triunfo Y por la forma de lograrlo Y nada Nos vemos en la siguiente parte Eh No sé si será la última Eh Según si me echan o no Eh En un principio Ya veremos A ver la confianza De la directiva Parece que Tienen buena confianza en mí Pero nunca se sabe ¿De acuerdo? Pues nos vemos en el siguiente partido Hasta ahora